a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña. Gracias Carolina, Gerján y Francis. Gracias a ustedes que siempre están ahí también para escucharnos. Lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es parte de las mismas medidas que se han tomado y también la propuesta de Luis Abinader con referencia al tema de la cuarentena y cómo debe de abordarse, alguna sugerencia de cómo se debe de abordar el caso de los empleados públicos, el caso de los chiriperos, que ronda cerca del 58% de nuestra fuerza laboral y cuál ha de ser la responsabilidad del Estado ante esta situación para evitar males peores en la parte de la economía del hogar, de la familia y también la responsabilidad del sostenimiento de esas familias. Decía en el día de hoy que un médico norteamericano ya ha probado algunos remedios, algunas medicinas con éxito. En pacientes que están en coma por el COVID-19 han salido del coma en este proceso experimental. Éxito en varios pacientes lo que quiere decir que nos da noticias halagüeñas. Ojo, no es la vacuna. La vacuna se toma más tiempo porque hay que hacer muchos ensayos y luego también hacerlo en humanos ver cualquier efecto colateral en fin, se coge más tiempo. Pero medicamentos que ya existen que han sido probados en otras enfermedades y que han respondido bien en esta pues fácilmente se pueden empezar a aplicar después de pasado la etapa de investigación y de prueba. Entonces, con estos resultados positivos que se han tenido de sacar pacientes de coma nos da a nosotros cierta esperanza. Aquí en nuestro país en nuestra forma de ser en el buen dominicano algo chavacano y a veces nos falta la disciplina esta medida de cuarentena que no la habíamos vivido nunca es la primera vez aquí prima mucho la capacidad de asimilación de la población también la parte educativa la parte de orientación y también la responsabilidad como ciudadanos que debemos de tener la responsabilidad como Estado que deben de tener hacia los ciudadanos y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos que debemos de tener responsabilidad también como padre para reguardar la familia responsabilidad como comunitario en la comunidad donde estamos viviendo todo esto implica que las autoridades profesionales del área son las indicadas para trazar las pautas de salud que nosotros debemos de acatar que muchas veces nos vemos muy fácil muy dócil a aceptar 500 medicinas que por ahí que nos dan y sin embargo no no son así cuando las autoridades la aplican vamos a compartir lo que fuera la locución de ayer de Luis Abinader en sugerencias que se pueden de medidas que se pueden tomar en este proceso de cuarentena para proteger a nuestra población laboral y también a nuestro pueblo escuchemos pueblo dominicano hoy es un día para la unidad nacional por esta razón debo dirigirme a ustedes con la sinceridad y comprensión que exige la situación actual del país este es el momento para practicar la solidaridad porque no debemos olvidar que solos podemos hacer muy poco pero juntos podemos hacer mucho pero también es el tiempo de decir la verdad toda la verdad con franqueza y responsabilidad porque todos merecemos y necesitamos conocer la realidad necesitamos enfrentar sin miedo la situación actual de nuestro país pero no debemos rehuir y hablar con valentía sobre sus consecuencias no es tiempo para la duda o la espera imprudente ahora es el mejor momento para actuar porque la experiencia con el manejo de esta pandemia indica que mientras más drásticas son las medidas de aislamiento más efectiva y rápida es la solución esta crisis de salud afectará la actividad social económica y política de todo el país por las difíciles pero necesarias medidas de protección que los ciudadanos las empresas y las autoridades están tomando no podemos negar que una gran cantidad de trabajadores informales se enfrentan al trágico problema de la subsistencia y un número igual de empleados privados podrían perder sus empleos en los próximos días no debemos ocultar las dramáticas consecuencias que tendrán estas medidas de aislamiento social para una sociedad de ingresos conseguidos día a día nosotros como principal fuerza política del país debemos dar un responsable paso adelante para pedir a toda la sociedad comprensión respeto y cooperación para cumplir las medidas extremas necesarias para frenar la enfermedad pero el reto que enfrentamos es el de vencer el desafío de la salud sin caer derrotados ante el desafío de la carencia de recursos estamos en la obligación moral de proteger a nuestra gente y para lograrlo necesitamos completar las medidas de salud preventivas asumidas por la sociedad como otras de carácter económico para mitigar los efectos de la crisis en la población más afectada por eso proponemos inicialmente estas acciones urgentes primero para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10 mil pesos por mes en caso de ser necesario esta medida podría ser extendida en el tiempo asumiendo que pierdan sus empleos 500 mil personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes la cantidad presupuestaria requerida sería de 5 mil millones de pesos mensuales esta cantidad es equivalente aproximadamente a un 0.5% del presupuesto general del estado correspondiente al año 2020 y donde se conseguirán los recursos los recursos se pueden conseguir a través de reasignaciones presupuestarias de todos los ministerios del gobierno segundo apoyamos las medidas de flexibilización adoptadas por el banco central en esa dirección y en vista de que un alto porcentaje de los ciudadanos tienen préstamos personales proponemos coordinar con el sector financiero la aplicación de un periodo de gracia durante el estado de emergencia tercero para garantizar que los ciudadanos puedan conservar recursos para gastos esenciales durante el estado de emergencia debe suspenderse temporalmente el cobro de todos los servicios públicos y también el cobro de recargos de impuestos sobre la renta e ITEVIS a todos los contribuyentes cuatro debemos asegurar de que las empresas puedan pagar los salarios a los empleados que se mantengan improductivos en sus casas a través de un mecanismo contingente de compensación fiscal cinco debemos aprovechar los extraordinarios bajos precios del petróleo a nivel internacional y realizar operaciones de compra de futuros que permitan crear ahorros importantes en las finanzas públicas del próximo año y así compensar parte del esfuerzo fiscal que será necesario realizar en la actualidad estas medidas pueden parecer costosas pero más costoso sería no tomar ninguna medida esta crisis humanitaria tendrá costos y no es justo que solo paguen los ciudadanos el gobierno puede y debe ayudar tenemos el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación de este virus y devolverles la tranquilidad a todos los ciudadanos hemos decidido escoger la cooperación sobre la discordia aún en este periodo electoral la nación exige hoy acción inmediata para convertir este retroceso momentáneo en una victoria permanente del progreso nosotros estamos de acuerdo en colaborar poniendo nuestros técnicos especialmente economistas y médicos a la disposición de las autoridades para implementar estas medidas de tal manera que el pueblo dominicano pueda superar esta difícil circunstancia y retornar a la normalidad pueblo dominicano estas palabras que hoy pronuncio tienen el propósito de ofrecer nuestro apoyo al país y aprovechar para recordar a las autoridades que aún en un estado de emergencia debemos preservar las libertades ciudadanas enfrentaremos los arduos días que tenemos por delante ayudando a construir la imprescindible unidad nacional protejamos a nuestros vecinos y amigos manteniéndonos confiados en nuestras casas porque somos una gran familia y debemos preservarnos para que la vida de nuestro país sea eterna nuestra gente resistirá como lo ha hecho hasta ahora y se levantará después fuerte feliz y dichosa como siempre ciudadanos y ciudadanas estamos abiertos al diálogo pueden contar conmigo y mi equipo con mente alma y corazón con humildad pido a Dios que proteja con su gracia a cada uno de los dominicanos muy buenas noches gracias producción lo cierto es que es la primera vez que nos enfrentamos a esto y por lo tanto debemos estar unidos todos no importa cual sea el color la bandería no importa nada de eso esto trae como consecuencia muchas veces depresión trae como consecuencia muchas veces incertidumbre haga lo que usted más le guste dentro de su casa dentro de su hogar de su de su patio escuche música póngase positivo y recuerde que no estamos solos como pueblo dominicano aferrémonos a Dios llenémonos de fuerza de voluntad y vamos a salir bien de esto entre todos eso es seguro tenga confianza en eso bien muchísimas gracias Fulvio Ureña por lo que nos has traído hoy un beso un beso y ¡Gracias!